Música Bendecido Domingo, queridos hermanos de Radio Natividad, llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Daremos inicio al quinto día de la novena de Nuestra Señora de Chiquinquirá para luego hacer el rosario junto a todas esas personas que nos esperan allí en Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Vamos a cobijarnos bajo el manto de Nuestra Señora de Chiquinquirá hoy en el quinto día. Por eso iniciamos con mucho fervor y con mucho amor esperando ese gran abrazo de Nuestra Señora de Chiquinquirá hoy en el día del abrazo en familia. Iniciemos entonces diciendo Ave María Purísima sin pecado original concebida por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Padre de Misericordia y Dios de todo consuelo, que haces infinitas maravillas en el cielo y en la tierra. Tú, Señor, que me hiciste a tu imagen y semejanza, y capaz de tu gloria y de la felicidad eterna, beneficio que nunca te podré pagar por el amor que me tienes. Oh Dios, cuya grandeza me abisma, escucha la sincera confesión de mi pecado. Aquí estoy de enojos ante tu augusta presencia. Llena de vergüenza, me arrepiento, y dispuesta a desagraviarte, confieso. Señor, que he pecado, que no he evitado las ocasiones de pecar. Despreciando los sublimes mandamientos de tu ley santa, labrando a sabiendas mi eterna condenación. Me pecas, Señor. Me pesa una y mil veces haber manchado mi alma con las sombras del pecado. Pero como el penitente David, aquí me tienes suplicando el perdón de mis culpas, prometiendo la enmienda de mi vida y la salud de mi alma. Protégeme, Señor. Yo te lo suplico fervorosamente, y te lo pido por el amor que le tienes a tu Santísima Madre, en cuyo honor hago este novenario, bajo la dulce advocación de Nuestra Señora de Chiquinquirá, cuya sacratísima imagen se renovó milagrosamente en Maracaibo, ante un pueblo celoso de amor a la Virgen María. Por ella, pues, dulce Jesús, aplaca tu justa ira y concédeme toda tu clemencia, de la que tanto necesito, para salvarme de los peligros que me rodean. Amén. Oración para todos los días, omnipotente y sempiterno Dios y Señor nuestro, que eres la esperanza y el consuelo de todos los afligidos que te invocan, y quisiste que todos los bienes que tenemos, y los que esperamos alcanzar, nos venga por mano de Mamita María, dignísima Madre tuya. Concédenos que todos los que veneramos piadosamente tu nacimiento, en carne mortal, y te roguemos delante de esta milagrosa imagen renovada, por sí misma, sintamos el perpetuo socorro de su patrocinio, y seamos hoy libres en el cuerpo y en el alma, de toda tribulación. Tú, que vives y reinas con Dios Padre, en unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto día de la novena a Nuestra Señora de Chiquinquira Obedientísima Señora y Madre Nuestra, que no rehusaste sin ninguno de los cargos que el Señor te encomendó. Yo me congratulo de verte elevada sobre el coro de las virtudes, así como me confundo al verme tan desemejante a ti por mis desobediencias, a la ley santísima de Chiquinquira. Ayúdame a tomar por modelo de humildad y obediencia, para que así logre mi salvación, y el favor que por intercesión de tus gloriosos siervos, San Andrés y San Antonio, te pido en esta novena, si así me conviene. Amén. Nuestra Señora de Chiquinquira, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Concédenos el don inestimable de la paz, la salud de todos los enfermos, especialmente te encomendamos a todos los que estén allí en sintonía, a todos esos enfermos que te claman Señor y Mamita María, la salud, especialmente a la mamita del Padre Giancarlo Yepes, para que tú la sanes y la salves Señor. Te pedimos la superación de todos los odios, rencores y la reconciliación de todos nosotros los hermanos. Te pido también por todos, Señor, los que laboran y los que servimos en Radio Natividad. También te encomiendo, Señor, a las personas que crearon esta gran obra, que tú seas Mamita María, la que nos cobijes bajo tu manto, que cese la violencia, que progrese y se consolide el diálogo, y se inaugure una convivencia pacífica, que se abran nuevos caminos de justicia en Maracaibo, en el Táchira, en Venezuela y en el mundo entero. Amén, amén y amén. Y por la virginal pureza de María Santísima y en reverencia del Santo Rosario que haremos a continuación de esta novena, hacemos estas tres Avemarías y un gloria a nuestra Reina del Cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y honramos a Nuestra Señora de Chiquinquirá con los gozos, diciendo, pues eres de los pescadores, el consuelo y la alegría. Oh Madre, Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Si en tu imagen hermosa de Chiquinquirá encontramos todo el bien que deseamos en esta vida penosa, si en todo tiempo, graciosa, dispensas tus favores con franca soberanía, oh Madre, Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Fénix de amor, renovada para remediar al hombre, ostentas este renombre de tu imagen sagrada. Con tal timbre coronada, se aumentan más los ardores de tu amor cada día. Oh Madre, Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Como aquella nubecilla que Elías obvió en el Carmelo, así por nuestros consuelos, obraste la maravilla. De una oscura imagen silla, salieron magnos primores, que son asombro del día. Oh Madre, Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. ¡Qué copiosa y qué incesante es la lluvia soberana de milagros! Con que, Ufana, no se beneficias, amante. No se da ningún instante sin que derrames favores con general bizarría. Oh Madre, Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Todo el que implora confiado, con sincera devoción, tu amparo y protección, sale siempre consolado. Infinitos han mudado, en delicias los dolores. Porque buscaron tu guía, oh Madre, Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Casa común del consuelo es vuestro templo sagrado, pues en él has franqueado tu maternal desvelo. Por eso con tanto anhelo, sin recelos ni temores, te clamamos noche y día. Oh Madre, Clemente y Pía, escucha nuestros clamores. Amén. Chinita de Maracaibo, bondadosa y piadosa Madre nuestra, Virgen de Chiquinquirá, te bendecimos, te alabamos, te imploramos, te veneramos. acógenos bajo tu manto, así como acogiste a Jesús cuando era niño en tu dulce regazo. Acógenos a nosotros y ten piedad y misericordia. Míranos con dulzura y ayúdanos a librarnos de los males que atormentan nuestra alma. Ayúdanos y socórrenos en este momento, Madre, te ruego, cúbrenos con tu manto y líbranos de nuestros enemigos. Madre amada, Virgen de Chiquinquirá, tuyo es nuestro corazón, tuyo es nuestro ser. En tus manos nos entregamos, Reina amada, acobíjanos y guárdanos que sólo tu luz y amor nos envuelvan y protejan también a todos los desampagados y sé su guía para que si se encuentran perdidos retomen el camino de la salvación. Chinita de Maracaibo, gracias, te damos gracias, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por llevarnos de tu mano. Ya hoy es el quinto día que vamos peregrinando contigo para ese solemne 18 de noviembre. Por eso, deseamos que en esta noche, en este día que se celebra el abrazo en familia, nos des tu abrazo. En esta noche, Virgencita, nos cubras con tu manto para seguir adelante, siendo tus hijos amados. bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión y no nos dejes, madre mía, y danos tu santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. No se aparten porque los invitamos a que nos acompañen en el rezo del Santo Rosario, meditando los misterios gloriosos. Míranos con compasión